Puedo ser tu sol y imagínate que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina y nada ya está al final Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar y no reanotecer Cierro todo ser y levanto hasta la cima, encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú, cantando en un cielo azul Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar Una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el mar